Tenemos que tener un espacio geográfico que haga que las hidrovías no sean meramente un canal de agua donde se navegue, una vía de navegación, sino que tienen otras implicancias de infraestructura, de integración, que son muy importantes. No hay que olvidarse que una barcaza que transporta 1.600 toneladas de grano, de productos, de cereales, de minerales, equivalen a 80 camiones. Y eso habla de que los costos de transporte significan mucho en un mundo en donde los productos primarios están cayendo de precio y donde tenemos dificultades de colocación. Es muy oportuno porque creo que se están dando, por el peso de los acontecimientos y por algunas circunstancias políticas, la oportunidad de retomar el camino de avance después de algún tiempo de dificultades. Nuestro trabajo rápidamente es elaborar una propuesta que podamos disminuir los costos de transporte que mejoren nuestro posicionamiento de las producciones nuestras en los mercados del mundo del consumo. Esto es una tarea fundamental que nos permita poder estar en competencia con el mundo. ¿Qué beneficio traería la Intendencia de Colonia o para el Departamento de Colonia? Bueno, para el Departamento de Colonia es un proyecto... Colonia es... Nueva Palmira es el puerto terminal de la hidrovía. Una hidrovía Paraguay que nosotros estamos en la desembocadura de eso. Y la actividad del puerto de Nueva Palmira... Nueva Palmira es un pulmón económico para el Departamento de Colonia y para el país. Es el puerto granelero más importante de Uruguay. Que tiene allí desarrollo de múltiples actividades logísticas, portuarias, de servicios... Y por lo tanto, todo esto contribuye a eso.